Música Cultura, actividad realizada por un colectivo de individuos para mostrar sus modos de vida. Cultura, no como culto al poder, sino culto a la sabiduría popular. Cultores populares le dan vida a espacios públicos para el disfrute de niños y adultos. Sí, me parece bien esto, la cultura, para que echen para adelante, que siempre andemos en, para adelante no andemos en el mundo de la droga, ni en el mundo de la televisión, sino comenzar a que no todo es dinero, sino también es cultura. La verdad, estas actividades me parecen muy interesantes para el fortalecimiento de la cultura que tanto hace falta en las comunidades y en los espacios tan importantes como plazas buenas, como es la heroína, donde concurre mucha gente y hasta los visitantes de otros estados y de otros municipios para venir a divertirse y a ver otras cosas nuevas. Distintas agrupaciones nacionales e internacionales toman la plaza de las heroínas para mostrar todo su talento, malabaristas, bailarines, músicos, actores y deportistas. Hoy estamos aquí en la plaza de las heroínas, rescatando un poco la figura de lo que es la plaza pública. Los artistas de calle estamos aquí presentándonos, rescatando para darle un mensaje al pueblo, para que se vengan. Hay mucha cultura que podemos representar, nosotros los bailarines, los actores, los artistas, estamos aquí dando un ejemplo al pueblo para que se involucren, para que formen parte de esta cultura, ya sea malabares, ya sea el mismo Confu Shaolin que se presentaron, los muchachos de tango que se están presentando ahorita. Y me gustan lo que están haciendo porque ayuda mucho, los malabares, también las canciones y lo que hacen aquí. Y yo invito a la gente a que aprenda del arte, a que aprenda de la cultura, porque el arte tiene un significado y el significado del arte significa aprender. Todos ellos con un único fin, despertar la conciencia del pueblo merideño hacia una vida menos alienada. Hoy particularmente venimos a apoyar el arte, el arte como herramienta de transformación social en toda su forma y a luchar porque se nos deje trabajar en todos los espacios, en todos los países. Somos artistas callejeros, los músicos, los malabaristas, los artesanos y necesitamos el espacio para trabajar. Necesitamos ese lugar y para eso estamos luchando y para eso estamos caminando. Imaginar, crear y expresar son elementos del ser humano que los identifica como seres libres.